Ok, azul, vamos a ver Le toca el turno de Alexandra Veamos si logra pasar o caer en esta pila de lodo O avanzar hasta este lado del reto Ok, uh, cayó al lodo Ok, ¿está bien Alexandra? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien Ok, vamos con un rojo La Nayeli, dice que va a demostrar que ella sí puede llegar hasta el otro lado La primer mujer que va a lograr avanzar Vamos a ver, dice que ella es de las que hace ejercicio todos los días Y... A la cuenta del pito Vaya, y cayó al lodo Y vamos con un azul La Yeka Vamos a ver la seca de la Jessica Me cae con estilo, Jessica Me cae con estilo Vamos a ver Es la mejor caída de la Benito Ok, Jessica está lista ¿Segura que va a estar con un pie para un lado y otro para otro? Ok, la Yeka está listo ¡Al pito, Jessica! ¡Vamos, vamos! Ay, no pasa ya Y cayó al lodo Punto nulo azul Vamos a ver rojo, rojo Azul, Rigo, rojo Vamos a ver rojo Toño, Toñito, Chele, Cheleito Está listo, está listo Al pito No, 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 no le vale saber hasta el final, papá Casi llega, casi llega Veamos si llega, si pone los pies Y avanza Y... ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! Ok, azules Veamos Esto está apretado Ay, mire cómo está la mexicana ya con el mico Ay, qué lindo Ay, casi llega, papá Vaya Veamos Está listo Está listo Ok Al pito cayó y al lado siguiente por favor el turno de Henry y listo al pito y, 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 y punto rojo punto rojo huela, punto rojo vaya siguiente azul ahí está listo siguiente azul ok veamos está listo está listo ok a la cuenta del pito casi, casi pero no rojo por favor ok rojo la corina suricata del chile veamos veamos si la corina logra avanzar lo va a hacer de ese lado lo va a hacer del otro corina vaya veamos al pito corina si está lista agarra impulso y así cae de un solo en el lodo no voy a hacer que golpee la cabeza o así ahí 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 cayó al lodo siguiente por favor coraje 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 agarra coraje sapo vamos sapo vos podés agarra agarra coraje coraje está listo sapo y logró pasar el sapo siguiente rojo siguiente dojo digo chicle dojo dojo ok siguiente 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 dojo ok a la cuenta de pito dele vamos a ver si llega por cayó siguiente azul coco vamos a ver coco ok coco está ready al pito al pito vamos a ver coco no es primera vez coco no es primera vez coco veamos si llega si llega si llega y logró llegar coco no es primera vez muscle falta algún azul rojo rojo ok para los ojos no haya pasado no vaya vaya listo leandro y ahí empieza lo duro veamos si avanza la misma del mico la quiso imitar cayó 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 ok siguiente por favor sólo falta el chile vaya chile hágale por su novia caída a la cuenta del pito vamos a ver si logra pasar de ahí y y y cayó cayó el chile y hay algún otro rojo ojo si se cansa hay otro rojo o ya no la parima hay fátima ay fátima que está haciendo aquí mamá mira ya aquí te puedes abogar así que tener cuidado viste ok voy a batir más fuerza entrenamiento lo que ha luchado por tanto tiempo al pito vamos con estilo yo les enseñé cómo caer con estilo fátima con estilo ya con estilo y y y salta 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 y y con estilo con estilo con estilo hayas no más lo 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 más y cayó al lodo falta algún azul o sí cuchi cuchi al pitazo y logra pasar el chepe ok falta algún dojo a chico chico vaya chico esto es cuestión de fuerza no de peso ok chico está listo para esto chico ok regresamos siguiente vida